...un compositor alemán que es famoso por sus canon, estas composiciones musicales donde se van repitiendo prácticamente una misma letanía. Bueno, moría Luis XIV el rey Sol, el imperio ruso era abolido y convertido en una república, sí, se venía el prolegómeno de la revolución rusa, hace exactamente hoy 100 años terminaba el zarismo y se imponía una república, duró muy pocos meses, después vino la revolución bolchevique. También nacía Edgar Rice Burroughs, el novelista tovenense que inventó Tarzan. Y en la isla de Man, que pertenece al Reino Unido, nacía Barry Gibb, un músico británico compositor de la banda Puppet BG, una de las más exitosas de todos los tiempos, que creció en Manchester y cuando tenía 12 años su familia emigró a un suburbio pobre de Brisbane, Australia, por eso decían los australianos, no, en realidad eran ingleses, porque se criaron en Manchester y apenas tuvieron un primer éxito después de armar los Gigi con Robin y Maurice, sus hermanos mellizos, formó la famosa banda que llegó a vender millones y millones de dólares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!